Si señor, si vieron el video de The List, había un juego que quería echarle una enorme gana, y ese era Tortu Ninjas, la venganza de su Thor. Los beaten up son un género que me encanta, y ver el sucesor espiritual del poderosísimo Tortues in Time, era algo que me tenía emocionado. Lo considero uno de los mejores juegos licenciados que hay afuera, recordando por muchos por su gameplay impactante y música memorable. Pero Shade's Revenge está a nivel... Si lo está. En el apartado de gameplay, mira, te puedo decir primero que nada que es un juego que vas a disfrutar de pie a cabeza. En el apartado de los troncasos, en Shade's Revenge, se juega como mantequilla. Me gusta el ritmo del juego, donde puedes hacer combos de maravilla visual de manera más o menos sencilla, a diferencia de Street of Rage o River City Girls, donde los enemigos en su mayoría son moles con una cantidad de vida considerable. En Shade's Revenge, los primeros niveles abundan a los enemigos rasos, para que puedas acabarlos con una sola combiada para que te sientas poderoso. Algo que se siente super mega bien, es un cambio de ritmo entre ambos juegos. Pero cuando llegues al área de dinosaurios, ufa, estos cabrones se aguantan y pegan recio. Y sí, hay niveles con tabla como en Portusing Time, y están muy buenos. Son memorables, llenos de acción, para que no te aburras en ningún momento. Además que recomiendo altamente jugarlo con amigos, porque man, es un juego de arcade. Esto, en compañía de dos personas, es mil veces mejor. Tienes seis personajes jugables de inicio, las cuatro tortugas ninja, splinter, y obviamente, quien hice mi primera run, y mi amada, April O'Neil, o April O'Neil, como quieras decir. Los personajes tienen sus propias estadísticas, tales como velocidad, daño y rango. En movimientos especiales, todos son muy parecidos. A diferencia de April, que sí, me di cuenta que le hicieron los ataques especiales un poco distintos al de los demás personajes. Eso está genial. Pero cada personaje tiene su carisma, animaciones propias, para que puedas elegir tu favorito. Lo visual, el juego se mira hermoso y expresivo. El pixel art está bien logrado. Te sientes que estás jugando en un arcade de los años 90. Hay que mencionar que Shelly Revenge es una carta de amor a tanto Tortues in Time, como a los juegos de pelea. Tiene unas animaciones muy similares a las de Street Fighter. Más o menos rozando como en el robo, pero, total, eso se ve hermoso. Un juego de fans, para fans. Si hay algo que quiero mencionar, es la cantidad de detalles que tiene este juego para los verdaderos fans. Hay super mega furros de los años 90, porque hay más de 16 jefes, de los cuales la mayoría ya son caras conocidas como Bebop, Rocoso, Ratkin, Tempestra. El concepto de ella está genial, porque si es una villana, se acaba de un arcade en la serie original. Y vela que es algo que cae como anillo al perro. Baxter X, Tozman, Slash y Metalhead. Cabrón, hay un chingo de putos personajes y referencias super ocultas como el tema de Big Apple 3PM, que es una referencia al temón del primer arcade de las Tortugas Ninjas, Big Apple 3AM. Hablando de música, la música de Sherry Revenge está compitiendo en mi top de bandas sonoras de videojuegos de este año. Temas subocalizados y super 80 noventeros como Panic in the Sky. Una rola que fácilmente podría estar en el álbum original de las Tortugas Ninjas de los 80 y va a alcanzar aquí. Nice to meet you, now I'm here to beat you with full force, mess up your facial features. Un tema de combate cantado por Rake One, un integrante de Wu-Tang Clan, o sea, Fortnite. En primer lugar quería comprarme la esquina, ¿querés que vuelva a ciudad de game? Además el inicio me recuerda a tanto a una rola viejita de Mezgoon. Por Dios, amo este álbum. Uh, pero cuando escuchamos temas que parecen sacados del SNES o el arcade, son mis favoritos. Rumble in the Zoo. Mall Meltdown, son temas que simplemente van a quedarte contigo. Y si me preguntas qué opino del juego, ya me lo topé dos veces con Cassie y con Abril. Está buenísimo. Y si de verdad quieres una buena dificultad, ahí juega el modo arcade en dificultad difícil. Esto se juega como Dios manda, con niveles de corrido, con vidas limitadas. Y claro, una experiencia arcade como lo dice su nombre. Sinceramente, uno de mis juegos favoritos de este año. Una joya que merece mucha fama y que venda millones. Porque por ahí estoy viendo que dicen que le quieren meter DLC y muchas otras cosas. Y estoy bien a favor de eso, así que te lo recomiendo 100%. ¡Suscríbete al canal!